Hablo de un joven sincero En Sol se llene del año, lo han visto en varias fronteras Nomás le dan los centavos, viene y los gasta su tierra Con las chamacas gozando y sus amigos de juerga Él es Carlos Escamilla, Rangel el otro apellido Carga una super fajada y al hombro un cuerno de chivo Carlos no le teme a nada, es valiente y decidido Su super serie setenta, del once y cachas de plata Lo ven en su camioneta, alegre y quemando llanta Por el duende y capulín, ni el más picudo lo espanta Pa' defender a dos damas, que al corazón le llegaron A su cena y esmeralda, una de dos va a atraparlo Pa' hacerla por ojos de agua, tierra de muy buenos gallos Su amigo Juan Cortés Juárez cayó en la red de un madrina Octubre noventa y cinco, con doscientos de la pina Ahora está preso en Morelia, el gran Carlos Escamilla La vida es un desigualdita, al boxes de la pina Un desigualdita y cinco, con doscientos de la pina La vida es un desigualdita, de un desigualdita, de un desigualdita Gracias.